Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Platicamos con la doctora Pilar Castañeda del Instituto Nacional Avícola y la UNAM, quien explicó que asociar los casos del síndrome de Guillain Barret en Tlaxcala al consumo de carne de pollo es incorrecto. Los invitamos a leer la entrevista completa en Avicultura MX. En su papel de consejera del INAH, la doctora Pilar Castañeda emitió una serie de recomendaciones para garantizar la inocuidad y la calidad de la carne de pollo, que van desde comprar productos en refrigeración, cocinar a temperaturas arriba de 70 grados, un correcto almacenamiento y técnicas de descongelamiento. Además, en caso de optar por lavar el pollo, aunque no es recomendable, sugirió hacerlo sin presión de agua y fuera del alcance de otros alimentos, verduras y vegetales. En la Asociación Nacional de Establecimientos, TIFF expresaron su desacuerdo hacia el etiquetado Product of USA, impulsado por el IUSDA, asegurando que coartará la libertad de elección de los consumidores, priorizando el origen sobre la calidad. La AMSA recibió un reporte del Senacica para notificar la presencia de influenza aviar H5N2 en el estado de Michoacán, en un predio de 120 aves de traspatio. El contagio se adelantó, fue por aves silvestres, hasta el momento debido a la nula cercanía con unidades de producción comerciales. No existe alerta de perímetro. El IUSDA reportó el hallazgo de casos de influenza aviar de alta patogenicidad en vacas lecheras, en las entidades de Kansas, Nuevo México y Texas. Las empresas aseguraron que el virus sigue representando un riesgo mínimo para los humanos y que el consumo de leche es completamente seguro. Gracias por acompañarnos en las breves de Sector Avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.